Dime nomás, ¿qué estás haciendo en ese estado? Mire, ¿cómo estás? Un saludo para Mina. Para Mina, Nuevo León, me imagino. No, mi nalguita que me está viendo. ¿Qué pasó? Don Fernando Lozano. ¿Qué pasó? Vengo muy molesto, don Fernando Lozano. ¿Por qué vienes molesto, Guarumo? Podemos pedirles que guarden silencio porque necesito explicar algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahorita me estaban acusando de ratero. Espérame, mire, mire el güey este que está ahí parado. Se ven todos, ahí están, esos güeyes. ¡Rúmele para allá! Me estaban acusando de ratero, don Fernando Lozano. Sí, te robaste cable, yo vi. Pero ayer, don Fernando, es la primera vez, la primera vez que me agarran robando ahí. ¿Qué, qué? La primera vez que me agarran robando ahí. ¿Y qué querías que te agarran dos, tres veces? Lo que pasa, don Fernando, es que si a uno lo agarran robando una vez, uno no es ratero, don Fernando Lozano. Sí, cómo no, cómo quieras. Y le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta, haga de cuenta que yo me echo un pedo. Ok, tú te echas un pedo. Y la gata se echa cuatro pedos. La gata se echa cuatro pedos. ¿A quién le vas a poner el pedorro? No, pues no lo pongo. No, pues cada quien que haga lo que quiera, ¿verdad? Don Fernando no trae chicles. ¿Chicles? ¿Por qué no traigo chicles yo? ¿Y ese paquetote? Eh, tranquilo, Guarumo. Eh, Guarumo, tranquilo. Está la señora nena delgado, respeto. Mi respeto. Pero calmado. Calmao. Mi respeto. ¿Cómo está, mi Fer? Para el jurado, para mamar. Amar. Es una dama. ¿Por qué? Porque amar al revés es dama. ¿Eh? Pero, pero no está volteado. No. La señora nena delgado, mi respeto, señora. Eh, usted es una institución aquí del teatro. Y en todo México. Pa' mí es la número uno del país en el teatro. De provincia. De comedia. Señora, mi respeto. Por cierto, acabo de estar, ahorita que estaba viendo a la señora con mis respetos, acabo de ir a cadereita allí. ¿A cadereita? A la casa de la familia del burro. ¿Y qué tal te trataron? ¿Qué tal su papá? Conocí... Eh, y también quiero agradecerle aquí, que está entre el jurado, Misada, Mohamed... Eh, estás grosero, güey. Yo sí te empino, eh, güey. Tranquilo. No, es que no alcanza a ver. No, no, es el monje. Ah, perdón. Tiene el cabello chino. Se duró cero, ellos sí te empino. No alcanzaba a ver bien yo desde aquí. Y al señor Patricio Zambrano. Dile una poesía. Pato, pato. Pa' mí que es Jota el vato. Ay, perro calvado. Eh, eh, tranquilo. Tranquilo, tú, Guarumo. Perro. Ven, Guarumo, ven, tranquilo, tú. Ay, güey. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos ya para que cantes. Y me saco un ojo y se muera. No te muevas. Viene el perro Guarumo. Música Música Puerto de Oro de Colombia Les presentamos A Borcho la Calaca